La de las 5W es una técnica originada en la antigua Grecia y retomada por el periodismo a finales del siglo XIX. Consiste en la presentación clara y ordenada de un mensaje sobre la base de la respuesta a 5 interrogantes. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Científicas y científicos del CONICET La Plata responden las 5W sobre sus trabajos de investigación. Mi nombre es Ana Carranza Martín, soy doctora en ciencias veterinarias, investigadora asistente de CONICET y trabajo en el área de biotecnología de la reproducción del Instituto de Genética Veterinaria de Doble Dependencia, CONICET, UNLP, ubicado en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Desde el año 2017 estudio la relación entre la nutrición y la reproducción. Cuando un animal está muy flaco o no tiene suficiente cantidad, este pierde su capacidad reproductiva, esto es, en la hembra, que deja de ciclar. Particularmente, mi estudio se enfoca en una hormona que se llama grelina. Grelina es liberada por el estómago cuando el animal no tiene comida y le da al cerebro una señal de hambre. También tiene otras funciones en otros órganos, como puede ser la de regular la glucosa en sangre. Sin embargo, en el ovario mucho no se conoce cuál es su actividad o su efecto. En un principio trabajé con ovejas y el antagonista es grelina, es decir, su bloqueante. En la actualidad trabajo in vitro en el modelo bovino. Específicamente me centro en estudiar la actividad de grelina y de su bloqueante sobre el ovocito. El ovocito es el gametocito femenino que va a ser fecundado por el espermatozoide y luego va a formar el embrión. Estudio cómo el ovocito puede madurar, ser fecundado y luego llegar a ser un embrión viable para ser transferido a una vaca luego de haber sido expuesto a grelina y su bloqueante. Además también estudio cómo el bloqueante de grelina y la misma grelina actúan en las células que rodean al ovocito y que son de gran utilidad para su supervivencia. Estudio cómo estas células que rodean al ovocito pueden llegar a tener menos daño en el ADN y pueden aumentar su número de células vivas. Además, estas células que rodean al ovocito son productoras de estradiol y de progesterona. Estas hormonas son fundamentales para el ciclo reproductivo normal. Y aquí estudio cómo grelina puede afectar la producción de progesterona y estradiol y cómo su bloqueo puede volver a la normalidad los niveles hormonales. Estos son los primeros pasos para tratar de comprender la función de esta hormona, es decir, de grelina en la reproducción. Y cómo puede ser aplicada en un futuro su bloqueo para así aumentar la producción animal o incluso puede ser de utilidad para las personas en un futuro. PODCAST 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 PODCAST